Encuentro en la avenida Ruiz Cortines justo frente a lo que es el plantel número 32 del colegio de bachilleres para pues mostrarles esta fuga de agua que ya lleva meses, nos dicen los vecinos en esta zona y personal de Capama no ha venido a repararla, mientras tanto en otras zonas carecen del servicio. Hoy por ejemplo podemos ver que no es mucha el agua que corre sobre la vía porque precisamente nos dicen hace unas horas se acaba de ir el agua, sin embargo si ustedes se dan una vuelta a diario van a poder observar en este punto precisamente correr un montón de agua limpia, agua que les repito carecen en otros lugares. La situación ha generado malestar entre los residentes, quienes han expresado su frustración por la falta de atención por parte de las autoridades ya que la fuga lleva más de un año sin que se haga nada al respecto. Además de los miles de litros de agua limpia que se desperdician en la avenida Ruiz Cortines, caminar por la zona es un riesgo, pues el pavimento está lleno de lama y lodo, lo que representa un peligro para los estudiantes que cruzan la calle, pues de acuerdo con los vecinos, varios han sufrido caídas. Ante esta problemática constante de las fugas de agua que afectan en varias zonas de Acapulco, los residentes hacen un llamado urgente a Capama para que tome medidas inmediatas para reparar esta y otras fugas en la zona. Con imágenes de Ignacio Pérez, informo para RTG Noticias, Alejandra Fierro.